Siguiente. Este caso es muy particular, las cuentas no reclamadas de vuelta son siete mil de las que han devuelto por 19 millones de pesos en el caso de Azteca, pero son mil 847 millones de pesos. Hay una declaración muy interesante justo del director del banco Citi Banamex ayer en la convención bancaria que señala, hay un tema importante, es el hecho de que se transfieran los fondos y no se pierda el derecho a la pensión. Este tipo de recursos en cuentas inactivas ya se transferían al Seguro Social, no es algo novedoso, lo nuevo es que ahora pasarán a manos de un fideicomiso administrado por el Banco de México. Esa es toda la situación. El asunto es que algo que ya estaba ocurriendo, pero estaba ocurriendo de manera insuficiente, ahora va a pasar al Banco de México para que se pueda fondear el complemento de la pensión con el Fondo de Pensiones para el Bienestar. La siguiente, por favor. Este tema también, esto que mencionábamos, la metodología no estaba permitiendo que las Afores y las Afores tampoco estaban regresando la totalidad de los recursos y los recursos para financiar. Incluso la pobre ha señalado que no contempla ninguna expropiación de recursos.